Hugo Fatoruso es, sin duda, uno de los artistas más originales del Río de la Plata. Pianista y compositor de una importante trayectoria que comenzó hacia mediados de los años 50 y que continúa hasta el día de hoy. Un músico sensible y creativo, persigo una utopía, tener cada vez un mejor nivel, termino una composición y quiero que la siguiente sea mejor, cada vez mejor. Quizás ese es mi camino, perseguir una utopía, dice el músico, nacido en Montevideo en junio de 1943 durante su encuentro con Clarín en un hotel de la zona de Congreso. Integrante de grupos que hicieron historia como los Hackers, Opa en ambas junto a su hermano Osvaldo, los Pusilánimes y el trío Fatoruso una vez más junto a Osvaldo, el Hugo, compartió además giras y escenarios con artistas como Chico Buarque, Milton Nacimiento, Yabán, Hermeto Pascual, Don Cherry y Ron Carter, entre otros. De su importante discografía surgen dos grandes trabajos solo a modo de ejemplo, Homework y Ciencia Ficciona, una pasión que comenzó hace mucho tiempo. Hugo, el acordeón, su hermano y como siempre, la música de por medio. Foto, archivo, Fatoruso, por cierto, ahora toda su trayectoria quedó excelentemente reflejada en el documental Fatoruso, que se estrenará el viernes 15 de junio en la Sala Argentina del CCK. En tanto, el 16, Fatoruso hará un concierto de piano y teclados, acompañado por la percusionista Albana Barrocas, en la Sala Sinfónica del CCK. Ambas fechas con entradas agotadas, algunos episodios del documental muestran ese fuerte costado bohemio que tenés y que incluso te jugó económicamente en contra como es hoy, es genético. Es mi manera de ser. Aunque tengo una cantidad de amigos que actúan de esta manera bohemia, otros son muy organizados. No es mi caso, fui siempre muy descuidado en el aspecto económico del negocio. Me preocupan más las notas que voy a tocar, lo que voy a hacer con la música, en eso soy muy detallista. Si miro para atrás, son cabos sueltos que sigo sin lograr atar. Hugo y el piano, una escena repetida que el documental de Bernaric refleja de manera exhaustiva. Foto, archivo, fatoruso, ¿cuál es la impresión que tuviste cuando viste el documental terminado? Muy buena, la pura verdad es que me quedé apreciando el trabajo que hicieron en producción y dirección Santiago Bernaric y su grupo. Lo planificaron durante dos años, y la realización tardó tres años más, arreglar entrevistas, los viajes, participar de ensayos, de grabaciones. Y te digo que quedó muchísimo material afuera, entrevistas larguísimas que después hubo que cortar, los documentales muchas veces son la señal de un artista que empieza a dar la vuelta. Podría ser tu caso, terminar, no pienso eso, no está en mi cabeza, lo único que tengo en la cabeza son mis últimos temas, bien fresquitos. Creo que le estoy agarrando la onda. Persigo una utopía, tener cada vez un mejor nivel, termino una composición y quiero que la siguiente sea mejor, cada vez mejor. Quizás ese es mi camino, perseguir una utopía. Los hackers, una marca indeleble en la música beat del Río de la Plata. Foto, archivo, fatoruso, con la historia que tenés como compositor, que significa que le estás agarrando la onda, que los temas que estoy escribiendo perdón por esto, porque puede sonar petulante sean interesantes, dentro del estilo que hago. Y que, por supuesto, tengan brío y frescura en todo momento, que no sea un cliché. Estoy logrando que mantengan ese fuego, esa sensación no la tenías antes, cada vez la siento de manera más palpable. Antes, quizás por falta de experiencia, lo vivía de otra manera, hoy estudio más que antes porque me preocupa más que antes la música, era más suelto. Mucha gente me da su cariño, y ese afecto me compromete y tengo más conciencia de que debo responder a ese cariño con lo mejor que tengo. El premio diario ocurre muchas veces entre cuatro paredes porque no toco tanto en vivo como quiero, tiempo de fusión. Opa, la banda fundada por Ringo Thielman, marcó los años 70 de Hugo. Foto, archivo, fatoruso, si bien no tocas mucho en vivo, estás con varios proyectos, estoy en cinco proyectos. Con el percusionista tomo giro y a giro en dos orientales, el grupo Rey Tambor ya no existe y ahora es un quinteto que se llama Barrio Sur, con los Silva en la cuerda de tambores y es el más uruguayo de todos. Después está, con la percusionista Aldana Barrocas, el piano solo, y luego el grupo con Daniel Maza que es trío o cuarteto con Leonardo Amuedo. Después de haber andado el mundo, y de haberse quedado varias temporadas por ahí, Hugo Fatoruso vive en la casa de su familia, en Montevideo, con su madre. Me gusta esta vida que hago. Siempre ayudé en casa y ahora más, porque mi madre tiene 97 años, me gusta cocinar, ordenar, hacer los mandados de todos los días. Siempre hay algo que ir a comprar, legumbres, la manteca, la leche, el pan, y tener la casa funcionando. Y aparte, estudiar y tocar, también me gusta mucho cocinar, ¿cuáles son tus especialidades? En Minuta soy capo, también me salen bien los curries, que quedan espectaculares. Mis hijos, que viven en Europa y en los Estados Unidos, me traen curry en serio que no consigo en Montevideo. Además, preparo un buen feijao preto con carne o sin ella, el chupín de pescado me sale bastante bien y mi puré es lo máximo. Ojo, tengo hinchas de mi comida. Mi vida es estudiar, tocar, cocinar, que quede algo para la cena, los mandados y así se van yendo los días, tengo 74, y estar activo me mantiene feliz. La presentación con Barroca será el cierre de una gira que ambos, en trío con Mazza, realizaron por varias ciudades del interior. Esta gira que estamos haciendo con Albana y Daniel se llama Colección Otoño 2018, porque cambiamos todo el repertorio. Nos dimos cuenta de que veníamos tocando lo mismo hace unos años y dijimos basta, advierte el fato. Y vuelve sobre su obra actual, tiene mejor definición, quiero ser lo menos enreverado posible y que sea contundente, que los temas no suenen igual. Hay gente que la complica demasiado, a la música, pero en el fondo uno toca lo que le sale del corazón. Uno no se puede escapar, no tengo fórmulas, sigo una pasión que no se extingue y que me acompañará hasta el cajón. Cuando vea que van a cerrar el cajón, diré, esperen, y, Plin. Tocaré la última nota, Hugo Fatoruso y el piano, cinco décadas después de sus comienzos, la pasión que los une sigue intacta, foto, Laura Tenenbaum.